Yurico, buenas tardes, información en vivo desde Chiclayo. El general del ejército del Perú, Henry Acosta Bernoui, quedó en libertad tras dictarse con presencia con restricciones, mientras el décimo juzgado de investigación preparatoria de Lambayeque declaró fundado el período de prisión preventiva de nueve meses para el mayor del ejército del Perú, Marco Antonio Ramos Viera, para la mayor, Sarita Yurizán Cornejo Sangama, y para el técnico del ejército del Perú, Marco Antonio Castillo Arteaga. Esos últimos serán trasladados al penal de Chiclayo en las próximas horas. Recordemos que el pasado 23 de agosto se detuvo a un total de diez oficiales y suboficiales del ejército del Perú por una presunta compra ilícita de combustible. Hubo unas operaciones en simultáneo que se desarrollaron en Piura, Lima, Trujillo y Lambayeque, donde terminaron detenidos los oficiales del ejército del Perú de la séptima brigada de infantería. Ellos venían siendo investigados por el delito de colusión en agravio al Estado y habrían concertado con el fin de sacar provecho a través de una fraudulenta licitación en la compra de combustible durante el proceso electoral en el 2022. De esta manera, la detención de los llamados centinelas de la gasolina, según el mandato judicial, fue por siete días después de todas estas semanas que se ha durado la prisión preliminar y sobre todo, en este caso, la audiencia del pedido de prisión preventiva finalmente se ha dado el resultado. Por parte del Ministerio Público han indicado de que ha interpuesto una apelación en este caso para poder continuar con las investigaciones y diligencias de acuerdo a ley. Para éxitos informa Noely Bracamonte en los noventa y ocho punto nueve de la FM.